Nuevo día, nuevo video Hello amigísimas, mi nombre es Jimena Coronado Por si no me conoces y es la primera vez que estás viendo mis videos Te invito a que te suscribas, des like, compartas y comentes Este video literal lo estoy subiendo por votación Porque gano en esta encuesta que te dejo aquí Prefirieron ver mi closet nuevo al Storytime con mi novio Así que ajá, hoy te voy a revelar como es mi closet nuevo La verdad es que sí está muy padre, me encantó y se ve súper súper bello Pero vean amigas, este es el closet Se los voy a enseñar todo completito hasta el final Esta es parte del closet, así que se los voy a mostrar Está mi mueble de las bolsitas, aquí están las bolsas de la escuela Acá hay más bolsas, más bolsas Obviamente se los enseñaré más detalle en el video que grabé de la colección de bolsas Vean, yo esto lo dejé así con un espacio arriba Porque mi pensamiento era ponerle cajas Pero me gusta cómo se ve así, siento que se ve bello Aquí en la primera sección hay puros blazers Vean, como ven están acomodados por color blanco, rosa, morado, azul, verde, rojo, plateado y negro Y aquí son los ganchos que teníamos antes en el perchero Porque como pueden ver ya no hay perchero Desapareció, lo eliminamos Pero solamente esta hilera alcanzó con esos ganchos Para empezar están estos cinco ganchos que son para blazers Porque faltan más blazers aquí que mi mamá se llevó en su viaje Entonces están apartados y un ganchito que me sobró Algo que nadie me preguntó pero yo les quise decir Es que primero compré 60 ganchos Se me acabaron todos y luego ayer me volví a encargar 30 Y nada más me quedó uno Uno quedó nada más Ahora cada gancho nada más hay una prenda Ya ven que antes había como cinco prendas en cada gancho Pues ahora ya no Aquí hay puras camisas de manga larga De botones Vean blancas, tenemos muchas blancas Aquí hay rositas, moradas, azules, verdes, rojas, café y negras Esta sección hay cosas de mi hermana y mías Ya de aquí para allá es todo mío Le seguimos para acá Y aquí hay puras puras blusas Igual blanco, rosa, azul, verde, café, gris y negra Esta sección aquí se pone blusas Porque son como que estaban más larguitas Entonces para que no pegaran hasta el piso Y me di cuenta que casi no tengo blusas Así que se cuelgan Y acá abajo este es mi lado favorito Siento que es como que se ve más ordenado que todos los demás Porque los ganchos no se ven apretados Y se ve bien Aquí hay puros vestidos Y vestidos extraples y faldas largas Esto no sé qué es aquí Debería ir para acá Pero se coló Falditas, vestiditos, falditas Vestidos extraples, vestidos extraples Hay puras cosas que no se pueden como que Colgar así Como de la manga Pues aquí De que están como que Ay es que no sé si me entiendan Así pues Doblado No morgan los tenis Han pasado por todo Todo el closet Y ya Este es su lugar definitivo Acommodé mis ocho pares de tenis favoritos Y los que más uso Obviamente tienen que estar todos mis seguidas aquí Porque me encantan los seguidas ahorita Aquí están estos tres tenis rositas Estos Jordan Gazelle Gazelle Estos Zamba Acá atrás están mis Zamba Negros Obviamente tenía que poner los rositas hasta adelante Y como ven en mi closet Perdón, mira el color rosita Ahorita van a ver lo demás Pasamos al otro Y aquí hay puros vestidos Este nada más tiene un tubo Más abajo no hay más Por lo mismo de los vestidos largos Porque como ven Aquí hay cuatro Está a mitad y mitad Pero aquí lo quise así solo A los vestidos largos Que no quedara como que Doblado así O pegando aquí abajo No Así Hasta abajo Igual aquí Negro, naranja, verde, azul Rosa, blanco Y también morado ahí Este siento que sí se ve así como apretado Porque hay unos vestidos como que Gorditos No sé Como que agarran mucho volumen No sé cómo Decirlo Como este Pero acá me di cuenta Que también tengo Muchos vestidos Con etiqueta Nuevos Que no los veía Porque estaban Entre otra ropa Entre las cinco prendas Que colgaban Cada gancho Y así No sé cómo Todo esto que está colgado aquí Cabía en ese closet En verdad No sé cómo cabía Y acá abajo Estaban los tenis Los tenis ayer Estaban aquí Aquí estaban Pero me di cuenta Cuando no comí Todos mis demás zapatos Que estas botas Se quedaron sin lugar Estaban aquí Aquí en el piso Y las olvidé por completo Y dije No, pues ya no caben En mi otro closet Donde las pongo Y ya dije No, pues vamos a mover Los tenis para acá Porque claramente Las botas no caben En ese espacio Y los tenis las pongo ahí Y pongo esas tres botitas aquí Porque aquí sí hay mucho espacio Como que para botas Y si acaso A lo mejor también Cambio las demás para acá Pero están estas rosas Estas largas Y aquellas negras Son como mis tres botas favoritas Y aquí al lado De los vestidos Está mi parte favorita Vamos a ignorar Completamente mi escritorio Pero está mi parte favorita Que son estos Son las zapatillas Obviamente tenía que ir Mis zapatillas rosas Estas dos son mis favoritas Y el rosa es mi favorito Tiene que predominar Aquí el color rosa Están esas plataformas Estas dos de moño Estas bellosas Esta atrás está el otro par Y atrás de estas Hay blancas Y acá están Iguales a estas Negras Negras, negras Estas del moñote Obvio tienen que estar aquí Y atrás hay más zapatillas negras Unas verdes Y unas azules Yo cuando me traje Los zapatos para acá Los tenis para acá Y algunas botas también para acá Dije Obviamente ya va a haber Mucho espacio en mi closet En el de acá Donde están los zapatos Y va a sobrar muchísimo espacio Nada Me sigue haciendo falta espacio Que yo no sé cómo Todos esos zapatos Y las zapatillas Estaban ordenadas ahí Y cabían a la perfección Y ayer ya no me ocupo Ni un zapato más Miren Aquí también estaban los tenis Antier Estaban aquí los tenis Y la verdad es que Se veían muy padres Siento que obviamente Se veían más padres Los tenis aquí Que ahí Porque aquí resaltaban Los rositas y todo eso Pero a falta de espacio Para mi ropa Pues los tuve que cambiar para acá Bueno los cambié para acá Y luego para allá Y de hecho es un movedero De cajones aquí Porque Bueno ahorita les voy a decir Ya que veamos a los cajones Aquí hay puras faldas Y shorts Están todas mis faldas Y shorts Rosas Atrás hay más Blancas Negras Me di cuenta que negros Tengo un montón Y aquí pues si deslizo Esa torre para acá Acá hay más Pero no No creo que alcance No ve Pero hay una café Si muevo esta para acá Así lo acomodé yo Así De que Si movía una torre Para un lado Pudiera agarrar perfectamente Yo como que todo esto Por eso no puse ninguna aquí Ni ninguna acá Para poder ver hasta atrás Está Puros shorts Y faldas cafés Acá hay azules Y verdes Y Acá yo sé las que hay Tal vez ustedes No las alcanzan a ver Pero yo sé las que hay Bueno esta la casi No la puedo mover Pero acá Hay puras faldas Y shorts Brillosas Esto nomás Lo deslizo Esto lo hago para enfrente Y listo Parece que está todo lleno De ropa allá atrás Y acá abajo Hay puras cosas de mezclilla Aquí están pantalones Pantalones Acá hay shorts Y faldas Allá atrás Hay pantalones de mezclilla Pero como que De colores blancos O gris Y acá atrás Hay pantalones Que casi no me pongo Y acá atrás Hay faldas Que casi no me pongo En el tercer Bueno ya es el quinto Uno, dos, tres, cuatro, cinco Aquí hay pantalones Pero que son como que De vestir O esas telas Ligeritas Acá quedaron Todos los rosas Obviamente Toda esta fila Es de rosas Si tuviera pantalones De mezclilla rosas Que sí tengo Que están acá atrás Los pantalones De mezclilla rosas Son los rosas verdes Porque tengo mucha ropa verde También me di cuenta Me gusta mucho La ropa verde Se nota Un poco Aquí hay pantalones verdes Aquí hay negros Y negros con blanco Este sí está lleno Hasta atrás No como el de las faldas Que está un poquito engañoso Pero los pantalones Igual llenos Hasta atrás Aquí hay pantalones Como que de Una tela Grosecita Y brillosos Acá Acá hay pantalones Con estampados O dorados Y acá Están pantalones Lisos De diferentes colores Pero así Lisos Sin estampados No sé si me entendieron Pero yo sí me acuerdo Acá Gruesos Pantalones gruesos De diferente color Pero gruesos Acá en la esquina Pantalones con estampados Y acá pantalones Delisos Delgaditos De un solo color Vamos con el primer cajón Que el primero día Que me atracionó Se metería un poquito aquí Miren En estos van a encontrar Puras blusitas Aquí está Obviamente también por color Y el rosa sigue aquí Las filas que más Hice Fueron en los tops Rosas Hay puros tops Camisas no Puros tops Porque las blusas Están ahí Acá están los tops Camisas están allá Y las playeras Están en ese Vean Puros rositas Estos los acomodé O sea Así como los iba agarrando Sinceramente Acá hay como que Rositas bajitos Pasteles No sé si me alcanzan a ver Acá hay como que Rositas más fuertecitos Y acá Los rositas Pero que casi no me pongo Así los acomodé Fue mi lógica Para encontrarlos Más fácil Acá hay puros tops azules Y los estoy acomodando De que abajo El que menos me pongo Y arriba El que más me gusta Pues el que menos me gusta El que más me gusta Básicamente así Acomodo toda mi ropa Y todos los pantalones Y todo Acá están los verdes Hay dos filas Dos montañitas de verdes Les digo Es que siento que a mí El verde me queda muy bien Acá hay negro Obviamente Mucha ropa negra Como se pudieron dar cuenta Pues tres filas De ropa negra Acá otras tres De blusas Obviamente la ropa blanca No me hace falta a mí Es de mis colores favoritos En ropa Y acá están Las tres filitas blancas Estos son como que Topsitos básicos Acá como que Que más me pongo Y acá que menos me pongo Azul Apenitas Casi le falta Está nada de pegar En el cajón Y aquí en el segundo Este lo van a ver Medio vacío Porque aquí en este Estaban las faldas Todos esos que estaban ahí Estaban aquí Pero cuando estaba recogiendo Aquel Me di cuenta Que todavía había Muchísimas faldas Y lo van a ver En la Remodelación Lo van a ver Mientras iba acomodando Me di cuenta Que con las nuevas faldas Con las nuevas faldas No iban a caber Todas aquí Entonces También salieron Muchos tops Más Porque yo había terminado El cajón Así no estaba Y dije No pues Quito los tenis ahí Pongo las faldas ahí Y los tops aquí Luego lo voy a llenar Acá están los tops Grises Y plateados Acá están como que Los cafecitos Acá están Puros tops Transparentes Esas dos son de Tops transparentes Pero acá son Colores como que Rositas Moraditos Y acá Más cálidos Acá fríos Acá cálidos Menos el azul Y acá están Tops playeros Son como que Tops transparentes Puedes ver a la playa Vaya nomás tengo dos Bueno tengo otro Pero es verde Pero está acá arriba Y acá hay de todos los colores Pues Bueno Más naranjas que nada Porque quería hacer Una fila de naranjas Pero me di cuenta Que no tenía tantos naranjas Y un colado café Y estos son Blanco con negro Del estampado que sea Pero blancos con negro Miren Blanco con negro Blanco con negro Y acá están los rayados Rayado Rayado Y así Así los acomodé Y esto no se los puedo enseñar Porque es ropa interior Y trajes de baño Aquí son los trajes de baño Pero pues lo demás no Lo quise así sin puertas Porque siento que como se ve Más astérico Más lindo Aparte para ver De que todo en uno Para obligarme a tenerlo Siempre limpio Porque si tengo puertas Nada más voy a aventar Las cosas Y entonces no va a estar limpio Entonces así Estoy obligada A que siempre Estoy ordenado Se me está yendo El sol amigas Pero ahora sí Ya lo pueden ver Completo Así es como quedó A mí me gustó muchísimo Y luego quedó Un montón de espacio En el cuarto Un montón Un montón No les puedo enseñar Todo porque también Les estoy haciendo El room tour Del cuarto nuevo Porque me pedí Más cosas nuevas Y luego Este closet Debería de quedar Hasta allá Está la esquina Pero Este escritorio Todavía no lo puedo mover Luego lo voy a mover Ya que les haga El room tour Entonces Ya que les haga El room tour Van a ver El closet Pero estoy Está en la esquina Y ahí ya va a haber Espacio para que Se pueda Para que Me pueda meter A agarrar las bolsas Me encanta Aquí van a ver Muchos muchos Videos Obviamente Así como que De fondo Siento que se ve bello A mí Ahora les voy a enseñar El otro Cómo quedó el otro Porque hace mucho Que no lo ven También quedó lleno de ropa Pero ahora sí Es más ropa De mi hermana Que nada Vamos a quitar Este peluchito Para que vean aquí Está mi ropa De ejercicio Yo casi no doy ejercicio Pero tengo mucha ropa De ejercicio Que esta está en un cajón Pero como dije No casi no la voy a usar La voy a pasar para acá Entonces aquí hay tops Shorts Mallas Aquí hay vestidos Y suéter Pero no se alcanzan a ver Porque está muy oscuro Aquí quedaron Mis pijamitas Y de allá atrás Están suéter O ropa de frío Esta es ropa De mi hermana Son sus blusas Acá están las faldas Y shorts de mi hermana Atrás creo que hay más Y esta es ropa de frío Casi no tengo ropa de frío Afuera Porque todavía está Aquí Aquí Y en esa bolsa negra Pero esta es La que tenía ahí guardada Son puras blusas De manga larga Y por acá Quedaron las pijamas De mi hermana Y esta es la ropa De mi hermana Y estas son pantalones De mi hermana Acá están Las playeras Las oversize Estas las dejé aquí Porque después Son de mi hermana y mías Las dos agarramos Esta ropa Y dijeron Pues aquí que se quede Donde mismo Y aquí están los zapatos Miren Botas largas Así como que más Eh No vaqueras pues Botas No vaqueras Más de fiesta Acá hay puras sandalias O zapatitos Así de De que de metedera Nomás Hasta allá Hasta allá Hasta allá Acá hay tenis 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 Y más tenis Acá Hay unos zapatitos Y los zapatos De la escuela De mi hermana Acá hay Muchas cajas Con zapatos Adentro Obviamente Tienen como que Zapatillas Que se pueden Hacer feas Acá hay unos Loeffers Acá hay unas botas Acá también hay unas botas Son zapatillas Si quieren luego Les hago mi colección De zapatos Con gusto Y acá quedaron Mis botas vaqueras Hasta allá Hasta allá Estas son mis botas vaqueras Y las demás Las olvide Porque también Deberían de haber ido aquí Igual que acá hay otras botas Vaqueras Porque a mí Las botas vaqueras Me encantan Acá hay puros zapatitos Nada que ver Amigas Y ahorita me acaban De llegar más zapatos No sé dónde los voy a meter Acá hay puros zapatitos Nada que ver Literalmente Hasta allá Solo que casi No se alcanza a ver Pero son puros así De este estilo Me encantan Estos zapatitos Soy fan Número uno Y acá hay puros tenis Hasta aquí Y acá son zapatitos De plataforma Son como Esa que Esa no es De plataforma Y esos tacones Que se colgaron aquí Porque ya no copiaron aquí Por cierto Aquí hay puros tacones Bajitos Bueno Y acá hay unos tenis Y acá hay otro Pero así quedó este Así están los dos closets Amigas Obviamente mi favorito Es este Y pues nada Misimas Eso es todo Por este video Espero que te haya gustado Muchísimo mi closet Tan solo como a mí Disculpa si este video Está un poquitito largo Pero así tenía que ser Y aparte Ustedes siempre me dicen Que haga los videos Más largos Así que Más largo Tocó Coméntame ahí abajo Si te gustó O no Qué le cambiarías Qué le moverías Cómo lo organizarías tú Para tomar ideas Ay besos Te quiero Adiós Adiós